Y hola que tal amigos, aquí su amigo Anichin con un nuevo video para el canal En esta ocasión muchachos nos encontramos con una nueva actualización de Aethergazer El cual está profundamente increíble Han metido una trama increíble en esta nueva actualización Y quería compartir esto con ustedes Yo sé que este juego no está bien apoyado en la versión global Es un juego que salió ya en versión global Por si mucho no lo sabían Y no salió lamentablemente traducido al español Si no es un juego que solamente está traducido en inglés en la versión global Y es un juego que por lo regular no ha tenido mucho éxito en su versión global Si que hay muchos latinos y muchos americanos que juegan el juego obviamente Pero no ha tenido ese punto de ser un juego bien famoso De ser un juego bien famoso y que mucha gente hable de él ¿Entienden? Ya que también este género acción RPG Acción combat RPG Que está quemado como quien dice Con el sistema gacha y todo ese tipo de cosas Y hay juegos que son básicamente digamos que mejores entre comillas que este Está el Punishing Cry Raven Está el Honkai Impact Entre otros por ahí Y nada chicos Quería compartir este video con ustedes Y para que vean la trama de que este juego está metiendo en las waifus Ok Al principio no era así Al principio los diseños de los personajes no eran tan extravagantes Pero ahora creo que se está saliendo de control Y parece que le está funcionando Este video tiene 3900 likes 3018 compartidas y así en Bilibili Parece que está resultando Ok Para hacer un juego que no es muy conocido Parece que la trama le está resultando Así que vamos a ver este video de una Para que ustedes vean nuevos personajes Nuevos vestuarios Vean Ahí está la ninja Este personaje Es más que no es el Permanente Es muy bueno Y os fijaron ¿Tú es un animal? Estás sin ¿Tú es un animal? ¿Tú es un animal? Esta personaje yo pensaba que era una... Una mediocre Y resulta que no Es un macho No hay nadie. El señor se ha perdido la atención. El señor se ha perdido la información. Se ha anunciado que se vaya. Así que yo solo quiero la información. ¡Uf! Este personaje es un personaje enorme. ¡Vamos! ¡Somos dos! ¡Hasta y nosotras! Ah, ok Son ninja las dos Ok Tienen katana Pelea con katana Ah, lo wea Estoy diciendo gente Se ve increíble el combate Este no es un RP de mundo abierto, sino es Básicamente como el Punishing Y el Honkai O sea, oye Increíble Miren ese vestuario Muy extravagante está Aunque no lo crean lo que son las skins Y estos trajes así bien extravagantes Dejan mucha lana Y atraen más jugadores New skin Miren ese skin Miren esta vaina Juguémoslo 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 Vamos a retroceder Esto me recuerda al meme de Thanos Lo hiciste Sí, a qué costo Todo lo perdí O sea Viejo New skin En serio ¿En serio eso era Tan necesario? Miren esto O sea Básicamente Ether Ethergeiser se está saliendo ya de contexto Este es la ninja ¿Tú crees que eso era necesario? La posición Y todo eso Las poses Pues aquí Está el juzgando Increíble Nuevos villanos Sí, sí está raro Ah, la música La música está buena Se ve bonito El mapa Esas skins Y esos personajes Nuevos Tan brutal Miren el modelado En el loli Está muy chulo Un fantasma La gamer No, mano Esto ya es lo del evento Verano El banner Esos son como Como si fueran las matrices En Tower of Fantasy Y ahí tenemos el combate Del nuevo personaje Que está increíble Combate súper Frenético Y ese es un tipo de evento Y ese es un tipo de evento Y esa es como una mini historia De cada personaje Pero en serio Pero en serio Está muy increíble La nueva actualización del Eater Geyser Eater Geyser Esta es la 2.6 En la versión china Obviamente esto no ha llegado a la global Esta versión Sino que como siempre La versión china Está más adelantada Que la versión global Pero sinceramente Sorprendido con esta nueva actualización Yo creo que voy a volver Creo que lo voy a descargar Me animo Me animo A descargar Esta escena Vale oro O sea ya con esto Ya Millones de jugadores Nuevo en el juego Increíble El Eater Geyser La 2.6 Está morta Bueno gente Quería solamente compartir Este video con ustedes Hablar sobre esta actualización Los nuevos personajes La skin La trama Que no se pudo quedar Y que está funcionando Que obviamente Cuando hay un click De estos En un video Fuego Nuevo Ya sea nuevo O un poquito viejo Que nadie lo conoce Y ven un click así Obviamente Van a haber muchas personas Que van a pedir nombre Inclusive Van a descargar el juego De una vez Así que chicos Espero que les haya gustado Este increíble video Un video cortico Entretenido Y como siempre De buena calidad Gente Suscríbanse A este canal Si son unos por aquí Dejen su like Y compartan Este video Con sus amigos Nos vemos En la próxima Bye bye